Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video vamos a hablar sobre la verificación de tu cuenta de TikTok y cómo obtener esas codiciadas insignias. Por esa razón, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com TikTok ofrece la verificación de cuentas que es un proceso para confirmar la autenticidad de un perfil. Cuando ves ese pequeño icono azul junto a un nombre de usuario, significa que la cuenta ha sido verificada oficialmente por TikTok como auténtica. Veamos por qué esto es muy importante. Porque da credibilidad y confianza. La insignia de verificación muestra a tu audiencia que eres un creador genuino. Esto fomenta la confianza de los usuarios en tu contenido y también en tu identidad. También te puedes distinguir de las imitaciones. En un mundo digital donde la suplantación de identidad es posible, la verificación protege tu identidad en línea y te diferencia de perfiles que son falsos. Sin embargo, debes tener cuidado con servicios no oficiales que te prometen verificar tu cuenta a cambio de una tarifa. TikTok maneja todo el proceso de verificación internamente. Solicitar la verificación es un proceso sencillo. Aquí están los pasos. Esta verificación la puedes realizar tanto desde el celular como en la computadora. En mi caso, yo lo voy a hacer desde la computadora. Busco TikTok en el navegador web favorito. Abro mi perfil en TikTok. Puedo observar que aquí está todo bien en mi perfil. Verifico que esté mi nombre de usuario como tal. Y ahora vamos a abrir una pestaña nueva. En esa pestaña nueva vamos a escribir el enlace que te voy a mostrar aquí. www.tik tok.com slash legal slash report slash verification lo vamos a copiar y lo vamos a pegar allí y le damos enter como podemos observar este es la página oficial para la verificación de las cuentas vamos a poner nuestro correo electrónico y vamos a poner también nuestro nombre de usuario corregimos que éste sea el nombre de usuario correcto y una vez que lo hayamos puesto vamos a colocar la razón de porque estamos solicitando nuestra verificación de cuenta de tick tock adjuntamos los archivos que deseamos poner claro esto es opcional y aceptamos las condiciones y por último le damos clic en enviar de esta manera podemos esperar a que tick tock nos responda a nuestra verificación tick tock no establece un número específico de seguidores como requisito para la verificación se trata más de autenticidad calidad y consistencia de tu cuenta y contenido y eso fue todo por hoy amigo no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós